¡Revanchismo jamás! Queremos justicia, nada más, pero tampoco, nada menos. Frase de Manuel Guerrero en discurso al profesorado en su calidad de dirigente de la Asociación Gremial de Educadores de Chile, AGECH. Con este hermoso mensaje de Manuel Leonidas Guerrero Ceballos, iniciamos este acto con el que conmemoramos un año más de su trágico secuestro y asesinato, ocurrido los días 29 y 30 de marzo de 1985. En marzo de 1985, se reincorporó a sus actividades docentes en el Colegio Latinoamericano de Integración y a la actividad gremial en la AGECH y el Ministerio del Interior al sola orden de aprehensión en su contra. Desde ese establecimiento educacional, el día 29 de marzo de 1985, luego de saludar a su hijo Manuel, que era alumno del colegio, fue secuestrado junto a José Manuel Parada, quien iba a dejar a su hija Javiera. Muchos fueron los jóvenes patriotas que a raíz de este acontecimiento se hicieron parte de la lucha antidictatorial. Y la romería y el entierro multitudinario de los tres profesionales fue una muestra rotunda de que la unidad del movimiento opositor era posible. Manuel Leonidas Guerrero Ceballos, tu memoria vive. Honor y gloria, compañero. Gracias. Sin duda, educando, también estamos luchando. Hoy la urgencia es la unidad de los sectores progresistas. Hoy más que nunca son días de alcanzar la justicia. Para que nunca más en Chile, porque hoy más que nunca y hoy como siempre, nadie está olvidado. Muchas gracias. Manuel, en medio de su relato de este libro que es duro y relata toda la terrible experiencia que vivió, se da un espacio para recordar ese gesto sencillo. Lo lavaron, lo bañaron. Y eso es lo que nos mantiene con la esperanza, que en el ser humano siempre está frente a la maldad, la bondad, frente al egoísmo, la solidaridad, frente a la violación de los derechos humanos, el rescate de lo profundo que está en todos nosotros, que es el valor de lo que somos los seres humanos y las personas, el valor del amor, el valor del cariño, del respeto. Y esto lo refleja muy bien el libro de Manuel. Hoy conmemoramos un año más de esta terrible tragedia que fue el asesinato de estos tres luchadores sociales. Y vamos a seguir en los próximos años seguramente haciendo actos similares a este, porque no los olvidamos y al no olvidarlos, siguen entre nosotros. Muchas gracias. 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 Gracias.